Bueno, y después de esta pausa continuamos aquí en la revista de la UNA. Mi nombre es Carmen Martínez, por si usted acaba de sintonizarnos. Y voy a saludar con mucho gusto, tengo en entrevista telefónica a la senadora Malú Mischer, con quien voy a platicar sobre este plano, estrategia de seguridad que presentó ayer el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo. La senadora Malú Mischer, como usted recordará, estuvo solicitando desde hace varias semanas, haciendo una exigencia al gobierno estatal aquí en Guanajuato para que presentara una estrategia de seguridad emergente por la situación de violencia que se ha agravado en los últimos meses. Y bueno, para esto me comunico con usted, senadora, buenas tardes, pues para saber si le convenció esta estrategia de seguridad o no. Bueno. Hola, senadora. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Saludos a usted de todo su auditorio. Gracias, senadora. Oiga, pues ayer el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo hizo la presentación de esta estrategia, este plan de seguridad. Yo le quiero preguntar a usted si la convenció, si le parece algo que pueda dar una solución al problema de inseguridad que se vive en Guanajuato. Bueno, déjeme decirle que esta estrategia presentada por el gobernador Rodríguez Vallejo considera una serie de reformas que más bien tienen una visión criminalística. Es decir, están criminalizando mucho más a la sociedad, no se está atendiendo de raíz el fenómeno de la violencia, no se profundiza en la prevención del delito, en la seguridad ciudadana, en una cultura de paz y una cultura de readaptación social. Ese ha sido el gran problema de quien antes fue el secretario de Desarrollo Social. No les interesan los pobres, no les interesan las causas que generan la violencia en este país y en este estado. A mí me parece que no es una reforma integral que urge reconstruir el tejido social, a la sociedad guanajuatense y sobre todo tenemos que tener una visión más influyente. Hablar de 600 millones de pesos para fortalecer la seguridad pública, a mí me parece realmente una reorientación del gasto bastante peligrosa y que hay que repensar. Porque estamos hablando de policías y ladrones, o sea, cometiste, entonces te meto a la cárcel, entonces te criminalizo. Y no se va a las raíces, a las raíces, se está hablando de las consecuencias, pero no a las raíces de lo que está originando este tema. Me parece que Guanajuato representa uno de los estados con mayor criminalidad y bueno, yo presenté un punto de acuerdo para que presentara un plan emergente de seguridad pública, pero yo hubiera pensado que ante la inseguridad hubiese hablado de la reconstrucción de la sociedad, de una visión más incluyente, más pacífica, pero no, no fueron esos los temas. No se habla de la disminución de la pobreza, del aumento del empleo, sino que en realidad, pues como fue su administración como director o secretario de Seguridad de Desarrollo Social, no les interesa ni reducir la desigualdad ni la pobreza. A mí me parece muy, muy cuestionable este plan de seguridad, poco social, siempre criminalizante y sobre todo, que hay que decirlo, no hay una sola mención de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Guanajuato tiene uno de los estados con mayores índices de feminicidios y no hay una sola mención relacionada a este tema, mucho menos la perspectiva de género, mucho menos la formación de todos estos cuerpos policíacos que han sido omisos y que podría yo decir que pueden retrobar. Y otro tema es que no se incorpora a gente de Guanajuato. Se trae gente de fuera, lo cual manda una señal peligrosa porque le está diciendo al estado de Guanajuato que al interior de ese estado no hay gente experta, que tenemos que exportar gente de la... pues gente que trabajaba en la presidencia de la república o que trabajaba en el PAN, porque eso es lo que se creó, un club de amigos del PAN, ¿no? De amigas y de amigos del PAN. Y con todo respeto, la repetición y la inclusión de algunas personas de Guanajuato, pues ojalá sean para bien, ojalá, ojalá sean para bien. Yo no veo que prosperen, debimos haber visto caras más frescas, caras nuevas. Bueno, pues veremos, pero yo sí estoy preocupada y no solamente preocupada. Yo sí quiero externar mi rechazo a esto porque criminalizar y trabajar así a policías y ladrones y sin una visión integral de las causas que están generando la violencia, me parece es una propuesta mocha, es una propuesta coja, es una propuesta que no atiende todo lo que deberíamos de atender en un plan. Oiga, senador, yo le quiero preguntar, un asunto polémico en esta propuesta que presentó Diego Sinué es el asunto de las preparatorias militarizadas, una propuesta que se retoma del gobierno de Nuevo León y, bueno, se pretende que jóvenes puedan estar estudiando en estas preparatorias de 7 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Usted qué le parece esta propuesta hecha por el gobernador? Yo creo que la preparación y la especialización y la capacitación son urgentes, son urgentes. Yo tendría mis asegúnes con hablar de la preparatoria militarizada. Probablemente lo que podría decirse es una especialización, una capacitación a fondo, ni siquiera sabemos la temática ni sabemos en qué van a profundizar. Pero hablar de la preparatoria militarizada, a mí me parece que habría que retomarlo, no estoy de acuerdo, pero como no conozco ni el contenido de la currícula ahí al interior de los estudios, no puedo decir más que es un poco preocupante. Senadora, ¿usted estaría solicitando una nueva reunión con el Gabinete de Seguridad del Gobierno del Estado para manifestarles estas inconformidades? No, nosotros le dijimos, no, 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 para nada. Yo me puse a sus órdenes, le propuse discutir la problemática que se hicieran reuniones con diversos sectores sociales para tener una visión conjunta, pero parece ser que no les interesan nuestras propuestas ni nuestras experiencias, ni lo que podamos aportar. Ahora sí que se les vaya bien, pero si le va mal a él, nos va mal a Guanajuato. En cambio, la propuesta de Andrés Manuel López Obrador es una propuesta integral, es una propuesta que va a profundizar en las raíces, en lo que de fondo está originando todo esto, que es el abandono de la gente pobre, de las y los jóvenes, del sentido social que tiene que tener precisamente una propuesta de seguridad. Entonces, pues, pues, que les vaya muy bien, pero debieron haber tenido más opiniones de la ciudadanía, de la academia, de personas expertas, de organizaciones civiles, de organismos autónomos y de los diversos poderes del Estado, pero, pues, no se tomaron en cuenta, pues, al menos no conocemos a quienes consultaron, pues, que les vaya muy bien, pero yo sí tengo que manifestar mi rechazo por esta falta de integralidad, una visión muy poco integral. Senadora, pues, le agradezco mucho este tiempo que tuvo para comunicarse con nosotros y, bueno, nos trae el pendiente también de los futuros acercamientos que pueda tener Morena con el gobierno del Estado y cómo se va desarrollando esta estrategia de seguridad presentada por el gobernador. Claro que sí, Carmen. Muchas gracias. Un saludo a usted y a todos los auditorios. Gracias, senadora. Que tenga buena tarde. Hasta luego.